Vamos a realizar esta linda flor. Vamos a hacer un anillo mágico. Introduciremos el ganchillo y realizaremos tres cadeneta. Realizaremos cuatro puntos triples. De la siguiente manera. Tres lazadas. Y sacaremos de dos en dos los puntos. Repetiremos hasta un total de cuatro puntos triples. Tres cadenetas. Un punto bajo dentro del anillo mágico. Esta secuencia la tendremos que repetir por cuatro veces más. Untotal de five patolos. Orimos three cadenetas. Cuatro puntos triples. Un punto bajo dentro del anillo mágico. Le że to do ERC 3 cadenetas 1 punto bajo realizamos el último punto bajo 1 punto bajo